El hogar es el lugar donde vivimos con nuestra familia. Siempre tenemos algo que hacer, lavar, planchar, cocinar, limpiar, cuidar y arreglar la casa. Los árboles no dan aire puro. En los bosques viven muchos animales. La lectura fluida y comprensiva ha sido de vital importancia en la Escuela Pedro Joaquín Chamorro, ubicada en el municipio de Ciuna. Y en los resultados de este esfuerzo no solo se le dan los méritos a los maestros, sino a los padres de familia que han estado comprometidos con la educación de sus hijos. Cuando los niños están empezando a leer, ellos apoyan mucho a través de la lectura. ¿Por qué? Porque en esta zona del país donde no tenemos un colegio, sino solo escuelas públicas, y sabemos que la educación solo nos manda lo básico, que son los libros de texto, entonces IPADE colabora mucho porque nos brinda muchos libros de cuentos para que los niños se entusiasmen con la lectura. Y ellos promueven mucho el hábito de la lectura. Que les dieron una biblioteca donde ellos pueden ir a leer solo por deseo, entonces ha venido a mejorar mucho, porque la capacidad de los niños se vuelve mucho más intelectual, se vuelve mucho más mejor a la hora de que ellos leen y se imaginan lo que están leyendo, y eso es muy bueno. Según los docentes de esta escuela, en promedio los niños de primer grado tardan tres meses en aprender a leer, y para lograrlo, utilizan cuentos y desarrollan una variedad de métodos para que se enamoren de la lectura. Nosotros ahorita en primer grado lo que estamos implementando es el método FAS, los sonidos, la conciencia fonológica, después tenemos el conocimiento de los grafemas, y la fluidez que tienen que leer rápido, con precisión, y la comprensión lectora. Pero no solo en los horarios de clase se está promoviendo la lectura, sino también hay madres de familia que en sus horas libres dedican parte de su tiempo para hacer promotoría voluntaria y ayudar a mejorar la comprensión, apoyando a los estudiantes a leer cuentos. En los centros escolares está su horario de lectura, pero no es el suficiente como para que ellos puedan recibir la atención adecuada. Y esto del círculo a nosotros nos viene a facilitar entonces el aprendizaje de la lectura de los niños, donde los niños ellos aprenden ya a manejar con más claridad, con más fluidez, con mejor entonación, con mejor precisión, todo lo que es la lectura. Porque como bien para mí es muy importante la lectura, porque sabemos que la lectura no nos... es algo que nos abre puertas, es algo que nos lleva más allá de lo que estamos nosotros pensando, porque si nosotros no leemos, estamos estancados. Desde hace dos años, la lectura de los niños ha sido más rápida gracias a un proyecto que ejecuta el IPADE con fondos de Save the Children. Este proyecto educativo se desarrolla en 17 escuelas de Ciula, 9 rurales y 8 urbanas. Nos enfocamos en lo que es la lectura para niños y niñas, de primero a tercer grado, pero nos enfocamos más en primer grado. Son atendidos 3.150 niños y niñas. Este proyecto inició en el 2015. Las escuelas que son atendidas por este proyecto, sí, ha progresado la formación de los niños en cuanto a lectura, en cuanto a la comprensión de lo que leen, valores, asistencia a la escuela, la permanencia en aulas de clases. Desde el 2015 que inició el proyecto de IPADE, han sido beneficiados 3.150 niños de primero a tercer grado de primaria. Con cámara de Héctor Escobar, Melissa Aguilera, Noti Voz. Parecían felices, los siguientes cumplieron con la mano, cantando el son de la música.